La Secretaría General Desde la Secretaría General, quien les habla por acá, la licenciada Marialina Martuscelli. Soy Augusto Mungarrieta, Vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo. Yo soy Amalia Torrealba, la Secretaria de Estudio e Investigación del Colegio. Les habla Carlos Castillo, Secretario de Finanzas del Colegio. Les habla su Presidente, Rosmarie Di Pietro. E iniciamos este informe de gestión dando gracias a Dios, centro de nuestra vida, por permitirnos estar al frente de este importante cuerpo colegiado, por guiar nuestros pasos cada día en búsqueda de un fin común, que es en pro de nuestro gremio. La actual Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo se siente orgullosa de estar al frente, de trabajar con responsabilidad, compromiso, ética, entusiasmo por nuestro gremio. De sumar otro año de historia al frente de este cuerpo colegiado, con trayectoria reconocida en la región y todo el país. Vamos a destacar ahora las actividades que hemos realizado durante este periodo en materia gremial, académica, técnica, deportiva, social y recreativa. En materia gremial, desde julio del año 19 a junio del 21, en el colegio hemos aportado y hemos aplicado para el beneficio de su gremiado desarrollo tecnológico que ofrece la Plataforma Federación Virtual. En cuanto al trabajador del colegio, preparamos para que pudieran trabajar desde sus hogares atendiendo los correos, los WhatsApp, llamadas telefónicas, actualizando información en la Plataforma Federación Virtual, usando herramientas también de Google Docs y Enidesk para los procesos de actualización e información con respuestas inmediatas. En cuanto a estadísticas de gremiados al 31 de agosto de este año 2021, tenemos registrado CPC en el estado de Carabobo 16,880. En la data aparece registrado 390 gremiados fallecidos y 1,537 gremiados fuera del país. Tenemos también 342 CPC no asignados, son números de CPC no asignados, lo que arroja un total neto de CPC habilitados para ejercer la profesión de 14,600 homos. Les puedo comentar que hemos realizado 13 jornadas de orientación y juramentación de nuevos agremiados, recibiendo a 1,178 nuevos colegas. Son eventos de gran júbilo para nosotros porque el CCP Carabobo se crece con cada generación de relevo. En materia de asambleas realizadas en este periodo, tenemos asamblea ordinaria del mes de agosto de 2019, la asamblea anual del 2019 realizada en septiembre en el Gran Salón de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, luego la asamblea ordinaria del mes de diciembre de 2019 y por último la asamblea realizada en el 10 de marzo de 2020, numerada bajo el 328. En juntas directivas les puedo comentar que durante el periodo 2019-2020 se realizaron 33 reuniones de juntas directivas. Posteriormente, en el ejercicio económico 2020-2021, se realizaron 12 reuniones de juntas directivas más 8 reuniones del Instituto de Estudios Superiores e Investigaciones de las Ciencias Contables del IESIC. También hicimos en este periodo importantes alianzas y convenios, buscando siempre el beneficio de nuestros agremiados. Iniciando ese periodo 2019 en materia académica, realizamos un interesante evento en conjunto con el licenciado Luis Veloz, el apoyo de todo el directorio de la federación y la junta directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, el primero de ese ciclo de eventos, retos y realidades 2019-2020. En este periodo hemos tenido mucha interactuación con nuestros colegas en junta directiva del núcleo de Puerto Cabello. Durante el año 2019 al 2020, se ofrecieron aproximadamente 83 cursos. En su gran mayoría fueron presenciales. Ya para el año 2020-2021, tenemos un cambio total en donde se ofrecieron cursos virtuales, producto de la pandemia y producto del confinamiento que tuvimos que realizar en ese periodo. Continuando en materia técnica, el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo cuenta con un extraordinario equipo de la Unidad Técnica de Revisión, UTR. El nuestro cuenta con 25 miembros en su fila, entre el Estad de Revisión y Consultoría, así como los coordinadores de los comités adherentes que apoyan en asesorías específicas. Su coordinadora desde el 2018 es la licenciada María Cristina Sánchez, con un trabajo ejemplar, dirigiendo este gran equipo técnico de la mano siempre de la junta directiva. En materia deportiva, contamos con una sede recreativa, deportiva y social totalmente operativa para el disfrute de sus agremiados. Con la voluntad deportiva de los atletas que a pesar de la pandemia, de las dificultades y de la migración, continúan entrenando en distintos espacios de manera activa e intermitentes. Nuestros atletas de las diversas disciplinas han participado en varios torneos asistidos por las invitaciones de clubes y asociaciones. En materia social y recreativa, apoyando a la vicepresidencia de nuestro colegio, tenemos la presentación de nuestro coral en los actos conmemorativos de septiembre de 2019 y septiembre de 2021. En la asamblea anual del 2019, en la asamblea de diciembre de 2019 con un concierto navideño y en diciembre de 2020 con un concierto navideño virtual que se pudo disfrutar a través de nuestro canal de YouTube. También hemos apoyado a nuestro personal en materia de alimentación, útiles escolares y bonos aniversario. Este personal del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo ha sido vital para la atención que han recibido todos nuestros agremiados en esta época de pandemia. Todos ellos han trabajado desde la virtualidad en su momento y ahora lo hacen de manera bimodal, siempre apoyando al gremio carabobeño. El Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo es grande por su gente, que la viven, hace uso de ella y disfrutan como una organización consciente 5.0, quienes en conjunto hacemos gremio día a día. Sus 16 trabajadores directos, que hacen la labor en las cuatro sedes, más los aliados indirectos. Sus agremiados, que hacen vida gremial, deportiva, recreativa, técnica, académica. Sus 32 facilitadores, que nos dan vida académica, presencial y virtual. Sus 25 miembros de la Unidad Técnica de Revisión, con vocación de servir, propiciando las mejores prácticas profesionales. Sus órganos activos, Contraloría, Tribunal Disciplinario, Fiscalía, Delegado Deportivo, Delegado Social, quienes complementan la dinámica. Y sus cinco miembros de Junta Directiva, más dos suplentes. Un honor para nosotros poder servirles a nuestro gremio carabobeño. A todos, por continuar juntos, a pesar de la distancia, les decimos gracias.